Bueno, reiniciamos la jornada, vamos a retomar el tema de hoy y primero vamos a hacer la exposición de Jesús Serrano, análisis de una bomba de ariete en Togo. Jesús Serrano estudió ingeniería técnica industrial en la Universidad Carlos III y empezó con este gusanillo del agua a través de un proyecto que realizó en Togo. El proyecto era el estudio in situ de las necesidades para abastecimiento de agua potable a las poblaciones de Apeyemé y Todomé en la región de Danji, Togo. Ese fue el primer viaje hace seis años y digamos que lo patrocinó pues la ONG Iroco. Desde ese momento ha tenido contacto con esta ONG y el proyecto que él inició ha tenido continuidad y sucesivamente pues están enviando voluntarios para hacer el seguimiento del proyecto y atacar también otros proyectos como pueden ser el de saneamiento, sensibilización, etcétera. Y la población a la que atienden son de 8.000 habitantes distribuido en tres poblados. Bueno, pues tiene la palabra Jesús. Un buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a estas jornadas. Bueno, yo voy a empezar con mi ponencia. Análisis de una bomba de ariete en Togo. Bueno, el título se queda un poco… me gustaría haberlo cambiado a última hora, pero no me dejaron. O sea, no solo es un análisis técnico de una bomba de ariete. Es como la adaptación de la tecnología a una comunidad de cómo los problemas que van surgiendo a lo largo del proceso, ¿no? El objetivo que queremos todas las ONG es que sean sostenibles los proyectos. Pues cómo va evolucionando la tecnología a través de los… cómo evoluciona la adaptación de la tecnología en una comunidad y cómo va seleccionando la mejor forma, ¿no? De ejecutar el proyecto. Bueno, voy a comenzar. Voy a comenzar un poco explicando un poco la ONG Iroco, presentando un poco a la ONG que es muy pequeñita, que casi nadie la conoce. Luego voy a justificar un poco el proyecto de agua, por qué hicimos el proyecto de agua en la comunidad. Luego analizaremos una bomba de ariete que nos encontramos allí en Togo, en el proyecto. Luego la adaptación de la tecnología más apropiada y luego las conclusiones. Bueno, pues la ONG Iroco es una asociación sin ánimo de lucro formada por un grupo de de trabajadores y estudiantes. ¿No se oye…? ¿Hola? ¿Está en verde la lucecita aquí? Bueno, pues… ¿sigo, no? Bueno, pues Iroco es una asociación pequeña que se formó hace seis años, bueno, hace siete años. Y el proyecto muy importante que tiene Iroco es el proyecto de agua potable, bueno, el proyecto, el programa en Togo de la región de Danji, que abarca varios proyectos, el agua potable, saneamiento, sensibilización y promoción de higiene. Somos un grupo de estudiantes, bueno, al principio éramos estudiantes, empezamos, ahora ya… ¿Ya trabajamos? ¿Ahora? Muy bien, perfecto. Gracias. ¿Se ha ido? No. Ah, vale. Y nada, pues Iroco, pues tenemos el apoyo desde el principio de la Carlos III, que nos dio tres subvenciones para empezar el proyecto. Bueno, a mí me ayudó también para hacer el proyecto de fin de carrera, que fue mi primer viaje. Luego también tenemos el apoyo de la Politécnica de Forestales, que nos ayuda a hacer otros proyectos en Venezuela. Y nada, nosotros nos financiamos con pocos medios, somos todos voluntarios y es como hemos hecho, como estamos trabajando en la actualidad. O sea, vamos cada poco, una vez al año vamos a la comunidad de Danji y evaluamos lo que hemos hecho el año anterior y poco a poco pues estamos consiguiendo la sostenibilidad o estamos trabajando en ello. Bueno, las líneas principales, aquí hago un resumen, es el programa TOGO, que es donde tenemos el 70% de nuestra capacidad humana y económica, está dedicado al programa TOGO. Luego tenemos un voluntariado forestal en Venezuela, en un orfanato con mucha masa forestal, donde los estudiantes de la Politécnica de Forestales van a hacer allí su propio fin de carrera. Luego tenemos un programa de difusión aquí en España, de Educación al Desarrollo. Luego estamos en una plataforma con ocho ONG, del Can Carbon Trade Save Forest. Y luego estamos en la Junta Directiva, en la Asamblea General, estamos en la Junta de la Asamblea Social del Sello FSC. Si tenéis alguna duda o me quieres preguntar qué es cada cosa, pues luego os cuento. El sistema de agua potable. O sea, yo cuando fui allí a hacer el proyecto de fin de carrera a TOGO hace seis años, pues primero hicimos una identificación de problemas y la comunidad, después de hacer talleres con la comunidad y estar ahí trabajando con ellos, nos dijeron que lo que había falta era agua potable. O sea, allí no había agua potable. Ya habían pasado muchas ONGs, ninguna se había quedado allí a trabajar de una forma continua. Y todas las ONGs que van por allí, o asociaciones, pues siempre la comunidad les decía que querían tener agua potable. Os indico dónde está Poco Togo. O sea, Togo está en la zona subsahariana de África. Está entre Gana y Benin, al sur de Burkina Faso. La zona nuestra donde trabajamos está en la zona centro-sur de la frontera con Gana, en Danjiapayeme. Esta zona es trópico. Hay épocas de lluvias y épocas secas. Las épocas hay como, pues... Es difícil diferenciar actualmente entre época seca y poca lluvia, más o menos. La época seca dura unos cinco meses. La época de lluvia es el resto del tiempo. Allí lo que hay, las enfermedades principales que hay, que identificamos ahí desde el principio, pues cualquier perfil. Pues el perfil que hay en África subsahariana en una población donde nunca ha habido agua potable. Pues el primero es el paludismo, evidentemente. Luego los traumatismos también hay muchos. Luego las infecciones intestinales, que es lo que más hay. Los parásitos intestinales, las diarreas son las enfermedades principales. Pues es el perfil de un país de África subsahariana. ¿Te permite un conversado? Sí. Es que voy a salir hablando y describiendo. Muchas gracias por la oportunidad de cambiar de experiencia. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, pues esas son las enfermedades más importantes que había, que nos comunicó el hospital allí. Bueno, pues estas enfermedades provienen de que la gente consume agua del río no potable, que está llena de microorganismos. Como todos sabemos, en el trópico, pues hay más... O sea, aquí en España, por ejemplo, que tenemos estaciones frías de estaciones de invierno y estaciones de verano, pues aquí en los ríos en invierno los microorganismos se mueren muchísimos. Allí como son medios continuos y ahí todo el año hace calor, pues los ríos están mucho más contaminados que aquí. O sea, eso es un hecho. Falta de acceso. Falta de acceso. Luego también está el acceso al agua. O sea, el agua allí en temporada seca se tiene que ir hasta tres kilómetros andando a por el agua, a los ríos con más caudal. Luego la enfermedad de la malaria, el SIDA, pues las enfermedades intestinales, la alta tasa de muerte elefantil, pues son los problemas detectados que justificamos para iniciar el proyecto de agua potable. Bueno, aquí coger el agua, donde veis que coger el agua es el río, que está lleno de infecciones. Luego aquí nosotros hicimos análisis, nosotros llevamos haciendo análisis desde el principio. Estos son los análisis bacteriológicos. Y aquí podemos observar, pues a lo mejor no se ve muy bien, pues diplococcus, o sea microorganismos. Uy, se mueve esto. Pues bacterias, o sea, un alto porcentaje de microorganismos en el río. Son aguas superficiales. Bueno, entonces el sistema, nosotros llegamos a Togo y empezamos. Vale, una vez detectado el proyecto en mi primer viaje, pues empezamos. Y yo creo que esto es conveniente hacerlo, ¿no? Ya hemos pasado tantas ONGs por allí, por África, que está bien evaluar si en el poblado haya estado una ONG antes ya haciendo algo, un estudio, más que nada para no empezar desde cero a cero. Aunque no haya nadie de la ONG en la comunidad, sí que conoce un poco los proyectos que han estado por allí. Entonces nosotros preguntamos y ya nos habían dicho que sí, que había ya aparecido, pues no sé, franceses o belgas hace como unos 15, 20 años. Es difícil determinar porque cada uno te dice una cosa. Entonces, al final aproximamos unos 20 años que hacía que habían estado allí. Hicieron un dique de agua, un dique, luego pusieron una bomba de ariete, que es la que vemos aquí en la fotografía, que estamos todos alrededor de ella para ver qué era eso, porque al principio yo cuando llegué allí, ellos me decían que hacía mucho ruido y que vibraba mucho, pero que se paraba cada cierto tiempo y que saltaba a veces, también me decían. Entonces, yo me buscaba, yo cuando empecé allí hace 6 años, pues no sabía mucho ni de bomba de ariete, me había dado bien un curso de introducción a la cooperación, pero poco más, no sabía nada. Entonces, pues qué documentación y nada, yo como la bomba de ariete, si no buscáis mucho, pues no sabes ni que llegan a 80 metros, que llegan a 20, sabes que llegan a 20 y quedan cacoles pequeños. Luego ya, cuando volví a España, pues ya llegamos a la conclusión de que era una bomba de ariete. Esta que vemos aquí es una bomba de ariete. Y ahora os enseñaré las partes y eso. Entonces, nosotros lo que hicimos fue restaurar el sistema, empezar con la restauración del sistema que ya estaba hecho. Y hemos seguido con eso, con que es importante tener en cuenta que cuando se vaya a abrir proyecto algún sitio, evaluar primero si ha habido alguien ya por allí, haciendo cosas, es muy importante, vamos. Entonces, ahora os voy a enseñar un poco el sistema, las características técnicas del sistema. O sea, el dique de agua, o sea, mejor lo pongo así y lo explico mejor así. Ahí arriba están las características técnicas. Bueno, no sé si se ve en la foto. Este es el dique de agua, que está lleno ahora. De aquí el agua baja a la bomba, que es esta. Hay una diferencia de altura de 18 metros. Luego el agua sube hasta una altura de 85 metros. Pues es una barbaridad, ¿no? Y cuando te metes en internet y buscas esto y dices, no hay bomba de ariete, que hagan esto. Entonces, no sabemos si era bomba de ariete. También te decían que ni funcionaba con gasolina, ni funcionaba con electricidad, ni con nada. Pues yo estaba ahí como 25 añitos, pues no sabía ni lo que era eso. Entonces, pues me he estado investigando ahí, informándome aquí, pues que me he hecho la conclusión de... Bueno, y buscando la documentación por internet hasta que encontramos la página web del fabricante, que está todo colgado, si la queréis la información no la puedo pasar. Pues entonces encontramos ya el diseño, encontramos ya el fabricante... Entonces empezamos a restaurar, a volver a poner en marcha la bomba. Bueno, el depósito es nuestro depósito de allí, de 45 metros, que ya estaba también construido. El depósito, el día que también estaba hecho. O que bueno, nos hemos ahorrado mucho dinero también. O sea, que mucho hormigón y mucho hierro es muy caro hacer eso. Y... Bueno, aquí otra vez la bomba, para que veáis. Bueno, ahora os voy a explicar un poco el funcionamiento de la bomba de ariete. Entonces nosotros empezamos a investigar cómo funcionaba la bomba de ariete. Bueno, pues el agua ha llegado por aquí del dique. ¿Vale? Esto es una tubería de 10 pulgadas. Que me decía Luis ahora que era una barbaridad. Son 10 pulgadas, 254 o 255 milímetros. Es esto. Entonces por aquí entra el agua. Entonces el agua primero empieza a salir por aquí. Ahora veremos vídeos. Empieza a salir por aquí hasta que la presión es suficientemente desde aquí. Aquí no entra el agua todavía. Desde aquí, que es la otra válvula. El agua se acumula aquí y cuando hace suficiente presión sube esto y cierra. En el momento que se cierra esta válvula, el agua aumenta aquí la presión y continúa para arriba. ¿Entendéis? Entonces, continúa por aquí. Cuando aquí la presión es muy grande, en esta cámara de aire es muy grande, entonces cierra esta válvula para abajo. Y cuando cierra esta válvula impulsa el agua por aquí. Entonces, cuando aquí ya no hay presión porque se ha quedado todo cerrado, aquí ya deja de haber presión y vuelve a bajar esto. ¿Entendéis? ¿Entendéis? ¿La presión no está cerrada? Aquí no está... Ah. Al cerrar siempre que tenéis el depósito de 18 metros, ahí tendrá presión si está cerrada abajo. Claro, aquí. Ahí. Sí, pero hay un momento en el que esto baja. Que hay un momento en el que no hay presión. Bueno, entonces, por ejemplo, el caudal que les dan estas bombas para entrar aquí en esta tabla pues tienes que coger la altura a la que quieres llegar y la altura donde te llega el agua. Son... Nosotros tenemos unos 80 metros de altura donde tenemos que elevar el agua y a unos 18 metros. Entonces nos sale que tenemos un caudal de unos 210 litros por segundo en 24 horas, ¿eh? Las bombas de ariete se calculan en un día. O sea, que te da esto durante 24 horas que puede estar funcionando. Litros por segundo. Litros por segundo. O sea, litros por minuto. Litros por segundo. Litros por segundo. Litros por segundo. O sea, litros por segundo. Entonces ahora, a ver si me cargan los vídeos y vemos... ¿Se oye? Sí, sí, sí. Ahora estamos pasando a echar. Ahora está saliendo agua, por lo que decía antes, por la válvula abajo. Se trata un poco. Entonces, lo que está haciendo él es sacar el agua por la tubería de limpieza, que es la que va al lado. Está allí, siendo ese chorro de ahí. Está saliendo el agua. No está cerrado todavía. O sea, está saliendo... Entonces, ahora cierra ahí. Ya empieza a cerrar la válvula de limpieza. Para que empiece a hacer presión. Para que se acumule el agua adentro. ¿Vale? Está saliendo agua. Y ahora están cerrados. ¡Vale! Pues esto se hace falta. Sí, sí. Es al agua. ¡Vale! Sí, sí. Sí. Sí, sí. empezará a cerrar ya la válvula y ahora se empieza a acumular el agua ahora empieza a dar ruido, ¿lo oís? ¿oís el ruido? ¿oís cómo se cierra esta válvula? ¿pues oye o no se oye? ¿que se los oye aquí? ¿entonces has visto cómo se para? sube y ahora con esta mano esto de aquí está regulando el aire y ahora ya está en funcionamiento continuo ahora se ve más claro, son más lentos, quédate los golpes ¿como? ah bueno, ahora no, pero allí sí que hace ruido, vamos así que solo se ha ido aquí por la noche tiene un impacto bueno pues esto, cuando empezamos esto, cuando empezamos a funcionar o sea, nosotros compramos las válvulas, el plástico a ver si me pongo en plano las juntas de goma entonces aquí en el, esta ¿qué ha pasado? pues esta goma que hay aquí, que es un disco de caucho pues es una pieza muy delicada de esta goma aquí va un caucho y aquí va otro caucho ¿no? los tengo ahí en la mochila para que los veáis pues esto es lo que se estropea y lo que si no está bien o sea, si no, si no, si no, si no cierra bien pues no produce el golpe, o sea, la presión entonces se rompían con, muy a menudo también se desgastaba, se intentaron es un cilindro, o sea, es una, una rodaja de caucho que lo intentamos reproducir allí en Togo pero, uff, era complicado, o sea lo intentamos hacer en un torno, lo intentamos hacer con varios sistemas pero ahora era muy complicado y no cerraba bien entonces no se producía bien el golpe y luego, aparte de esta bomba bueno, esta bomba nos dio muchos problemas porque las vibraciones o sea, los problemas estructurales que encontramos con esta bomba pues las vibraciones, no sé, la tubería de entrada que era de 10 pulgadas y de hierro galvanizado pues, o sea, el anclaje de la bomba cada vez que vibraba empezaba a saltar casi casi la bomba o sea, destrozaba todos los tornillos la tubería rompía las columnas yo creo que quien diseñó esto, quien instaló esto hace 20 años la varía en funcionamiento, pero no la varía mucho porque nosotros en menos de 15 días empezó a romper todas las columnas empezó a montar todo o sea, eso no se rompe o sea, si esto está parado 30 años en la columna estaría igual pero vamos, empezó a agrietarse por aquí las columnas las reparamos varias veces tres viajes hicimos con este para intentar poner en marcha la bomba de ariete tres viajes, o sea, para nosotros los viajes son de tres o cuatro meses no estamos más tiempo allí porque queremos que... nosotros nos transforman de trabajar también porque nuestros recursos económicos son muy pocos vamos allí dos o cuatro meses les ayudamos, hacemos lo que podemos avanzamos, nos volvemos y luego ellos les dejamos luego volvemos a ir, a evaluar, a ver cómo se han hecho y es como vamos, también como el empoderamiento el proyecto yo creo que es más visible y te garantiza que sea más sostenible dejándoles a ellos también que hagan que trabajen como puedan bueno, pues entonces esta es la columna luego encontramos bueno, pues no sé, yo tengo la conclusión de que se autodestruya el sistema o puede ser también por lo que dice Luis que la tubería de entrada era muy grande que a lo mejor una tubería de 6 pulgadas se hubiera bastado yo creo que estaba mal diseñado no sé luego también a la hora de comprar porque aparte de comprar los recambios ahí en Togo, los compramos en Inglaterra en su casa, la casa de esta bomba está en Inglaterra y fuimos allí también bueno fuimos allí, nos enviaron las rodajas de de caucho, las compramos las originales luego tampoco era la original porque no están acostumbrados a vender recambios esa casa, vamos que no había mucha demanda de esta bomba por lo visto y en el siguiente vídeo a ver si sabéis lo que... es una chimenea para liberar presión es una chimenea que estaba justamente entre el dique y la bomba ¿vale? entre el dique la caída de agua y la bomba para liberar presión, para que cuando vuelva el agua cuando el agua cae se carga bueno, si no se carga lo tengo en el ordenador uy ay no ¿ahí no se oye? bueno pues esto es una chimenea mira donde sale sale del tubo de 10 pulgadas sale de repente de aquí nosotros íbamos andando por la selva bueno, pues sí, por ahí, por el campo y de repente vimos un tubo que salía de hierro para arriba y dice, ¿esto para qué vale? y... no sé cuánto puede medir, dos metros dos metros a lo mejor puede medir el tubo bueno, pues esto hacía momentos o sea, esto también ayudaba a que vibraba también para todos los lados la tubería y aquí se rompía cada dos por tres o sea, aquí en la unión se rompía muchísimo también o sea, y esto es para una vez que la bomba llega para descomprimir para aliviar la presión pues se pusieron esto que está como unos... está como unos... diez metros sí, para arriba estaría menos de dos metros claro claro bueno, pues siguiendo un poco la adaptación de la tecnología a la población pues, hombre lo primero de todo lo más importante que éramos que la comunidad los representantes el comité de agua pues sabemos que estaba hasta narices de la bomba de que sí que mucha intención muy buena de intentar poner eso en marcha pero que no se fiaban de nosotros o sea no... no teníamos muchas garantías o sea, no nos hacían caso había que limpiar el dique para... porque la colmatación la colmatación allí es... es... es muy severa o sea, allí cuando llueve en las... en época de lluvias baja muchísima arena por los ríos y se colmata los diques pero en menos de unos seis meses está ya cerrado el dique entonces aquí hay que llevar un mantenimiento continuo y la comunidad como... no veía garantía de la bomba de agua no veía nada pues pasaba de... de ayudarnos a nosotros a... bueno a limpiar el dique de hacer el mantenimiento o sea, era... que si nosotros no hacemos cosas bien ellos tampoco se... se... tampoco se querían implicar porque no lo veían claro o sea, no se fiaban de nosotros entonces... eh... bueno, decir... la bomba no sé... yo creo que esa bomba la comunicación que hay eh... lo puedo pasar... si alguien quiere seguir investigando sobre este tipo de bombas bueno, como decía ya Heng antes ya hay bombas de ariete que suben hasta 200 metros pues... yo creo que esta bomba está mal diseñada o el diseño... la instalación está mal hecha pero yo creo que sí que tiene utilidad y que se puede seguir desarrollando este tipo de bombas o sea... una bomba que no necesita ningún tipo de... de energía eh... aparte de la... de la energía potencial pues... es perfecta, vamos o sea, yo creo que es ideal y que se puede seguir desarrollando no sé... si hubiéramos puesto mejor antivibradores gomas cauchos en las uniones con los tornillos si hubiéramos puesto dilataciones... eh... uniones de cauchos seguro que hubiéramos pero entre... pero no... no lo hicimos, no sé... porque también... pues todo por la... la comunidad el comité de agua no nos apoyaba en nada o sea... no quería... no quería saber nada de nosotros te puedo decir entonces eso para nosotros es súper importante o sea, claro lo importante de un proyecto si no te apoya la... la comunidad pues tú no sé qué estás haciendo allí si no... si para qué vas a hacer y... y... y nada pues... luego... luego ya llegó la electricidad al pueblo y entonces ya ha cambiado el proyecto entero sustituimos la... en donde visteis la... la bomba de ariete en el mismo sitio pues... bueno... llegó la electricidad al pueblo la electricidad del gobierno electrificó pues hasta... hasta nuestro pueblo y... entonces nosotros pusimos un cableado eléctrico desde la última casa del pueblo hasta... hasta la bomba que era un kilómetro y pico ya pues... ya tenemos un poco más... también económicos y nos gastamos el dinero entonces nada... pusimos dos bombas centrifugas que... bueno... primero pusimos una hace dos años y ahora este verano pasado en este último viaje hemos puesto otra eh... auxiliar ¿no? cuando se rompa una pues funciona la otra para que tengan tiempo para repararlas o sea... pues... ahora cuando han visto funcionando el sistema pues... eh... han admitido el proyecto o sea... ahora sí que nos apoyan vamos allí nos ayudan a limpiar el dique hacen el mantenimiento hemos reconstruido también las fuentes hemos... restaurado también el... el depósito de agua la bomba... centrífuga bueno pues esto ya es más convencional para nosotros ¿no? es una bomba... cuando... la toma de agua está por encima de la bomba se llama... bomba en carga ¿no? ya lo sabéis bomba en carga que te ahorras pues... ventajas ¿no? te... o sea... cavitación no hay problemas de aire de que entre aire en la bomba no hay problemas... o sea... el mismo nivel del dique que sube hasta el... el mismo nivel o sea... te ahorras 20 metros de altura cuando está la bomba en carga por ejemplo pues... no sé... fueron ventajas la verdad que... que fueron... bueno... un caudal de 20... de 10 metros cúbicos a la hora o sea... en 4... nuestro depósito es de 50 metros cúbicos 45 metros cúbicos pues en 4 horas y algo se... se llena... el depósito el mantenimiento que es lo más difícil de todo que es el mantenimiento de la bomba pues... bueno... pues ahí estamos luchando eso... ahí estamos trabajando todavía a todos los viajes vamos la bomba se rompe no sé qué aquí nos enseña o... contratamos al de... al de... al de grunfo de Gana y... nos ayuda se acerca hasta... hasta Togo que está al lado bueno... todas las piezas se compraron allí en Togo en Togo o en Gana como estamos al lado de la frontera de Gana pues... es fácil llegar a Gana también sobre todo ellos nosotros... tenemos que pagar pisazos muy caros para llegar a Gana y... y nada... si... técnicamente bueno pues... un poco las gráficas de... las características curvas de la... de la... de la bomba pues eso... que estamos ahí en unos... claro... la bomba de... de ariete no tiene pérdida de cargas la bomba de ariete con ser una... dar impulsos las pérdidas de cargas se desprecian o sea... cuando hay 85 metros de altura hay 85 metros en las bombas de... en las bombas centrífugas al tener una velocidad ya hay pérdida de cargas ya tenemos que calcular las pérdidas de cargas que ya en todo lleguemos hasta que sea unos 40 metros más pues ya estamos entre unos 120 130 y pusimos entre unos 145 ahí... 142 entonces ahí ya nos dan nuestras curvas características y luego están aquí los... los 10 metros cúbicos si queréis más información de... técnicamente de cómo se calculó todo esto me la pedís que... os lo había encantado y... luego pues ahí donde estaba la bomba de ariete hemos puesto estas dos bombas de... hidráulicas entonces... eh... pues todo esto ha sido un proceso de... de la comunidad o sea... nosotros... en todos los viajes en los últimos 5 años 6 años yo he estado ya 6 veces allí estábamos haciendo el comité de agua pues igual que evolucionaba el proyecto de... tecnológico técnico pues... el comité de agua también evolucionaba al principio había un comité de agua que no tiene nada que ver con el que había ahora la gente pues... los que más ganas tenían de trabajar pues se han ido quedando y los que no querían trabajar o no veían garantías en el sistema de agua pues se iban yendo o sea que cada año que ibas había gente nueva en el comité entonces eso es como una evolución ¿no? o sea como poco a poco ellos también se han ido adaptando a nuestra... a lo que íbamos poniendo pues has visto como la gente iba... al principio no te conocía nadie en el pueblo y ahora pues ya nos conoce todo el mundo en Iroca allí en la región pues nos conoce la gente o sea como que la gente iba... ya te viene a ti el que eres el mismo de siempre pues... tiene más garantías y trabaja más contigo y... y colaboran más contigo sensibilización las mujeres también súper importante en el comité de agua hay una mujer que es la tesorera súper importante vamos... eso era allí... increíble o sea cuando se introdujo una mujer en el comité de agua vamos... ahí hicimos un logro bastante importante y... nada pues ha sido evolucionando el proyecto poquito a poco y ahora ya estamos haciendo saneamiento letrinas y promoción de higiene y ahora pues a ver si ponemos una turbina cerca de... de estas bombas para alimentarlas estamos ahí viendo diferentes alternativas para continuar trabajando y nada las conclusiones pues... pues eso que cuando vas allí varias veces seguidas pues que sin querer pues evaluas lo que has hecho anteriormente que eso te sirve para... para mejorar y para... adaptarte mejor a lo que ellos quieren que esto cultural es enorme siempre con esas... con comunidades que no son... que... que no vamos que no... que tienen prioridades diferentes que tú en la vida pues... es súper importante pues el viajar continuamente estar en el mismo sitio que te conozcan que se... que se... que el empoderamiento en la potabilidad pues la habilitación del agua la vais a solucionar sí, sí, hay claro hay una... no me he extendido mucho aquí en el... no se me ha pasado de tiempo o... no, no estoy... sí, sí, hay una... o sea, bueno, el sistema de agua ahora como funciona es el dique en el dique hemos hecho una balsa de decantación para que se limpie... en la balsa de decantación con... pues eso... que el agua superficial pase... es un proceso, ¿no? hay varias... hay fotos... no lo he puesto porque ya me estoy demasiado pero bueno... una balsa de decantación para que los sólidos empiecen a... a... a separarse allí a quedarse la balsa luego pasa la bomba de la bomba pasa al depósito y en el depósito ya tenemos la... la cloración la cloración... por ejemplo la dosis de... respecto a la ponencia que hicieron el otro día el miércoles por la tarde que fue muy interesante la del cloro la de la potabilización pues nosotros también... con... no sé... eh... en este proyecto eh... trabajó una persona con mucha experiencia con más de 20 años de 25 años de experiencia que puso agua potable que trabajaba aquí en España poniendo sistemas de agua potable entonces él nos decía nos aconsejó que es lo que estamos haciendo con las pautas que las dosis de cloro allí no son como aquí nosotros no estamos con el cloro como lo que estamos aquí en el agua... en España muy pequeñita la razón que no sé si nos estamos equivocando o no la razón es que cuando las personas nos acostumbramos muy bien al cloro o sea muy bien y nos volvemos muy vulnerables si estás mucho... o sea... te acostumbras al cloro ya los parásitos ya no hay entonces te vuelves vulnerable entonces si en un momento las bombas no funcionan o se acaba el sistema de agua y ellos tienen que volver a coger agua del río pues nos podemos matar a media población y... o podemos hacerles sobre todo los... pues eso es importante entonces echamos poco cloro el cloro residual que llega a las fuentes de agua es poquito luego otra cosa que hacemos muy... que hemos hecho muchas civilizaciones en comprarles o ayudarles a comprar garrafas de 25... 23... 25 litros amarillas cerradas para que cuando construyen el agua en sus casas no se les contamine en casa entonces hemos comprado como... pues... hace cuatro años compramos muchas... garrafas de estas para distribuirlas por las casas o sea que la... la cloración la hacéis en el depósito en el depósito hacemos la... con dosificadores de cloro y eso luego también les hemos enseñado que si se rompen los dosificadores de cloro que lo pueden echar con botellas ya les hemos enseñado ya a utilizar ahí una botella de cloro y echar más o menos la misma dosis y todos los días hacen análisis de cloro para controlarlo eh... quería saber eh... qué tipo de formación técnica o en fin de mantenimiento y todo esto hacéis en la población me imagino que en el comité este de aguas habrá alguien si... concretamente digo esto para evitar vuestros viajes y eso en la ausencia quién se encarga del mantenimiento y de todo esto si... allí tenemos a Hugo Oñó ¿no? Ana se llama Hugo Oñó es la voluntaria de esta hora y tres meses ahí en todo que llegó hace dos semanas pues Hugo Oñó se encarga es la persona que se encarga primero hay tres... hay dos personas funcionalmente que es importantísimo para el sistema el fontanero que es el que veías también con la bomba algo así que era el que ponía en funcionamiento la bomba pues ahora también se encarga de poner en funcionamiento las bombas de... las centrífugas se encarga del funcionamiento de las bombas centrífugas de encenderlas y apagarlas se encarga de la dosificación de... de... de cloro también o sea se han utilizado las bombas y es fundamental o sea todos los días él tiene que ir a... arrancar las bombas tiene que ver el mantenimiento si funciona bien la bomba si las tuberías están bien luego tenemos la... el... Hugo Oñó que se encarga de... de ir todos los días a mirar los contadores de agua de las fuentes eh... controla todas las fuentes controla el contador de la... de la bomba de agua controla la cantidad de... de cloro que queda... eh... almacenado controla que el dique si está muy sucio pues que hay que abrirlo para... y... o... o llamar a la gente para limpiar el dique por ejemplo o sea... todos los días hay dos personas que el comité de agua paga ellos ya nosotros no nos metemos eh... por el... por el agua cada garrafa de 25 litros cuesta 15 francos cefas que ahora mismo es como 0,00 algo o sea... muy poquito para ellos totalmente entonces con ese dinero pagan esas dos personas que se encargan de... de gestionar el sistema entero luego en cada fuente hay una mujer bueno... en algunas hay un hombre bueno... pero sobre todo hay mujeres en todas las fuentes que se encargan de abrir la fuente y de... y de... y de vender el agua y... así es como funciona bueno... todo eso lo han elegido ellos el comité de agua o sea... las mujeres las personas que se encargan de gestionar el comité de... el sistema de agua el... el... buscar al fontanero cuando hay una reparación pues también llaman al fontanero para que repare esa es la parte... y luego está la parte técnica complicada que es cuando se rompe o se quema un motor eso es lo complicado eso hasta ahora no funciona lo que hacen todos los días de mantenimiento continuo entonces cuando se quema un motor que ha pasado ya para... varias veces tenemos que poner fusible y todo porque allí las tormentas eléctricas son... o como aquí también pero allí son... vamos, yo estoy en alguna pues ya he quemado el motor dos veces entonces... pues se tarda también en buscar a alguien ya no vale con la gente del pueblo ya hay que irse a la capital a buscar a un... pues a un rebobinador que te rebobine bien el motor que te repare bien el motor entonces hemos... hemos conocido a cuatro rebobinadores pues los tres primero uno lo hizo bien pero luego desapareció uno sabe dónde está entonces ya hay dos más y en este último viaje o hace dos viajes ya conseguimos a uno que nos lo hizo bien o sea es un común proceso hay que buscar también a la gente que sepa trabajar que sí que hay gente técnica así que sí que... pero hay que buscarles llegar a ellos y una vez que ya los encuentras pues ya... pues ahora ya le dices ya llegas con ellos a un acuerdo de cuando cada vez que se rompa la bomba que si puede ir a repararla eso es para el motor para la parte hidráulica de las bombas pues tuvimos que enseñarle directamente o sea yo primero fui aquí a Grunfos me informé aquí de todo cómo se montaban los rodetes y todo eso para el mantenimiento de los rodetes me fui allí con los vídeos con todo y con un fontanero que ya estaba acostumbrado también a utilizar bombas centrífugas pues también vino que ya sabía de qué iba el tema pero no concretamente este tipo de bombas pues y entre los dos entre el secretario entre todos pues fuimos capaces de reparar la bomba vieja y ponerla en marcha otra vez o sea que es un trabajo pues por el largo y que el mantenimiento hay que buscar a la gente es complicado pero bueno para eso hacemos viajes todos los años para buscar a la gente ahí estamos ahí yo quería preguntarte esto fue colonia francesa entonces el idioma de comunicación francés francés bueno es importante la aportación que has hecho sobre la mujer creo que el desarrollo de África depende de la mujer sobre todo en estas tareas de pues recoger fondos y organizar creo que es importante que se implique la mujer en el tema este de seguimiento del abastecimiento y bueno pues me parece que ha sido un proyecto bonito sobre todo pues aprovechar una infraestructura y acomodarla para mejor aprovechamiento bueno el tema supongo que del motor es los picos que puede haber allí del voltaje de la red de suministro claro digamos que no estamos en un país occidental sino que eso también influye pues en la carestía que puede suponer el mantenimiento sí sí es un problema principalmente o las tormentas o los picos como aquí hace 50 años en España también hay picos de corriente en el tendido eléctrico había aquí está un poco descontrolado ahora ya está más regulado pero una pregunta el sistema es sostenible económicamente la electricidad la pagan ellos con como sí sí este año en el último viaje hemos hecho una fuente una fuente más que o sea hay dos pueblos Apellemé y Todomé esto está en Todomé Apellemé es la como la capital de la prefectura es un sistema político como en Francia es la prefectura es el más grande de toda la región luego nuestro sistema de agua está en Todomé porque en Apellemé nos decían que hemos tenido muchos problemas con el gobierno si nos metíamos ahí entonces poco a poco en Todomé ya hicimos las fuentes hemos puesto una fuente en Apellemé antes estábamos con la sostenibilidad económica estamos así así con Todomé pero ahora con la fuente nueva que hemos hecho en Apellemé vamos se ha duplicado el sistema de agua o sea el consumo de agua se ha duplicado y ahora a partir de este verano ya no vemos ningún problema por ahí que también estamos nosotros muy inquietos con ese tema y ahora ya pues ahora nos mandan ellos cifras y eso y tablas a los datos estamos muy contentos con el consumo de la nueva fuente que hemos hecho una fuente con cuatro grifos para más gente y eso era un problema que tenía mucho miedo porque la electricidad allí ya puede decir que es un ONG que allí no te bajan los precios ni te bajan el kilovatio ni nada no y muy caro eh bueno no sé si me estoy entrando demasiado bueno en el pueblo hace seis años había un electrogenerador que daba suministro eléctrico a los dos pueblos cuando llegó el tiendido eléctrico del gobierno la electrificación del gobierno quitaron ese el electrogenerador y ahora eléctrico es mucho más cara que antes que ha pasado pues que ahora la gente ya las boutiques no tienen luz ya no hay neveras antes había neveras con el electrogenerador y ya no hay o sea casi nadie tiene luz ahora y antes cuando el electrogenerador sí que había luz o sea con esa evolución que han de decir vamos a electrificar todo el país ha ido a peor porque la gente y no en mi pueblo sino en todos los pueblos alrededor ya la gente tiene menos luz ya la gente tiene menos o sea ya no es como antes ahora es tan peor que antes y es más cara y otra pregunta eh para determinar el precio que habéis puesto de la venta del agua como lo habéis hecho desde ellos o a partir de vosotros ellos ellos eso lo han hecho ellos con que criterios pues no sé la verdad es que no sé que bueno supongo que será habrán medido ellos mismos o sea no sé o sea más ellos lo hicieron entre una estancia entre un viaje y otro nuestro o sea no estábamos ni delante creo que lo subieron los principios eran 10 francos cefas al bidón de 25 litros y luego lo han subido 5 francos más últimamente o sea en este último viaje pero vamos esas decisiones las ahí nosotros no nos metemos y las toman ellos nosotros a lo mejor algún día las aconsejamos porque en un pueblo de alrededor de cerca había un precio parecido pero vamos ellos para eso son lo mejor y nosotros tenemos miedo de eso porque el sistema tiene que ser sostenible económicamente pero eso no significa que yo pueda subir el precio a ellos para que sea sostenible o sea lo que tiene que haber es consumo de agua muchísimo consumo de agua es la única forma de que sea sostenible el agua en el sistema ¿cuántos decibelios hace la bomba? eso no lo medimos no bastante que hicimos un vídeo allí que estábamos ahí a dos kilómetros del vuelo no sé cuántos decibelios bueno el ruido era o sea tú pones al lado de la bomba y saltabas un poco ahí cada vez que daban golpe y estabas ahí y está muy alejada de sí un kilómetro un kilómetro kilómetro y algo o sea muy alejada o sea un kilómetro nada está cerquita vamos está cerquita tampoco está muy lejos bueno ¿alguna intervención más? gracias gracias